Música Fue intimidad del pájaro o del viento cayó sobre la tierra removida el rocío le dio la bienvenida y la luna espejada su pigmento luego llegó el invierno y el aliento de ser refugio para quien anida le hizo ganar de a poco la partida y fue la sombra de un advenimiento el agua acarició su tallo oscuro y trayendo al presente su futuro dejó brotar la savia contenida entonces fue del aire su misterio y el árbol desplegando un hemisferio regaló sus magnolias a la vida Música 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 Música